La Policía Nacional brinda una serie de recomendaciones para que la comunidad y el comercio acaten las disposiciones que se han dado por los casos de COVID-19 en el municipio. El cumplimiento a las normas no siempre es del agrado de todos, pero sí es responsabilidad de cada uno que se tenga el cuidado que se requiere para que este virus no se extienda aún más en el municipio. Es una recomendación a la ciudadanía, portemos siempre el tapabocas, el uso del tapabocas es muy indispensable en esta pandemia. De acuerdo al decreto 086 manifiesta que todas las personas tenemos que tener el tapabocas hasta nueva orden de nuestros gobernantes. De igual forma también tengamos mucho cuidado, mucha precaución en el aspecto de incumplir el pico y cebola. Tengamos en cuenta que si el señor alcalde colocó un pico y cebola es para evitar esa propagación de ese virus. Evitemos un comparendo, lo que menos quiere uno es hacerles un comparendo, porque no tienen el tapabocas, que porque no estamos cumpliendo el pico y cebola. Siempre vamos a ser primero que todo preventivos, pero dependiendo del ciudadano también es tomar las medidas necesarias o los controles respectivos ante esa situación. Se hace necesario que los administradores de los locales comerciales hagan cumplir los mandatos dados por las autoridades, como el uso de tapabocas bien colocado y el ingreso solo para el día de pico y cebola que corresponda. También es un compromiso de todos nosotros, no solo de la Policía Nacional, de los entes gubernamentales o las alcaldías municipales. Esto es compromiso de todos nosotros. La pandemia podemos salir de esta siempre y cuando nosotros todos nos unamos y salgáramos adelante. Que les exijamos como tal también su cédula, verifiquemos que estén cumpliendo el pico y cebola. El mensaje es claro, que no se requiera de la utilización de los comparendos o aplicación de normas para que se comprenda la importancia de quedarnos en casa, de no ser necesario y vital salir. Además de cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, cuidarse es el mejor acto de amor que podemos brindarle a nuestros seres queridos. Gracias por ver el video.